Bueno, son las 5 y 20, hace 20 minutos estamos acá dando vuelta, voy a empezar a contarle cómo nace esto. Después yo presento el taller y después nos presentamos nosotros para conocernos mejor. Este taller nació de una iniciativa acá en la Casa Chacostilo de llevar un poco lo que hacemos nosotros a distintos lugares de resistencia. Así nació, hacemos muchas cosas acá en la Casa Chacostilo y por ahí no tenemos la posibilidad de ir a todos los lugares a abarcar como nos gustaría, entonces bueno, escribimos un proyecto a la organización CREAS y primero, como le contaba antes, la idea era hacerlo presencial, cosa que nos juntemos y hagamos el taller para que termine el taller pintando todo junto. Esa es la idea, eso se mantiene, pero por la pandemia esto lo habían presentado en febrero, creo, y después bueno, saben que vino lo del coronavirus y todo eso, y se replanteó hacerlo virtual. Hablamos entre nosotros, dijimos sí, vamos a hacerlo igual, vamos a adaptarlo y vamos a ver si podemos hacerlo como lo estamos haciendo hoy, cosa que es posible, tenemos que tener un poco más de voluntad, pero arrancamos. La idea es tener 10 clases, 10 clases virtuales, como siempre yo le digo, vamos a intentar juntarnos igual en algún momento cuando podamos, cuando ya no haya peligro de contagio. Consiste básicamente en compartir técnicas, saber de sus gustos, qué le gustaría hacer, qué le gustaría aprender de graffiti. Yo hice un programa, distribuí más o menos muchos temas que quiero hablar en esa 10 clases, que nos alcance todo, me gustaría seguir en contacto para ver las personas que quieren seguir aprendiendo sobre graffiti. Para los que no me conocen, me presento, soy Christian Ays, pinto graffiti hace mucho, desde el 97, nunca nunca paré de pintar porque es algo que me gusta mucho, desde chico dibujo, siempre me gustó dibujar, tuve la suerte de ser muy apoyado por mi familia y mis padres, esto de dibujar, pero un día conocí graffiti y me gustó mucho más todavía la herramienta, el aerosol, me pareció, no solamente el aerosol, también el hecho de que yo pueda pintar donde yo quiera y que todo vean mi obra, me gustó mucho desde el principio. Y bueno, pasando los años me di cuenta que hay gente que le gusta lo mismo que yo y quizá tiene las mismas o peores dificultades que yo tuve cuando empecé, falta de información, falta de materiales, no saber cómo empezar a hacer un graffiti, tenemos muchas preguntas que por ahí yo las sé porque lo viví y bueno, ese es el objetivo principal del taller, transmitirle todo esto que me estuvo pasando estos años y que ustedes me pregunten cosas que por ahí yo no les cuento o se me pasó contarles. La idea va a ser siempre las clases un poquito de charla y después vamos a dibujar. Les cuento que nosotros tenemos preparado un kit, una bolsita de materiales básicos digamos, pero que le van a servir a ustedes como para tener un seguimiento de sus cosas, de las cosas que van haciendo. En esa libretita, en esa bolsita va a haber una libretita, va a haber fibras, va a haber un fibrón, va a haber lápiz, lo básico digamos, pero también va a tener algo que tengo acá justo, que es, se ve, ahí yo no me veo, voy a minimizar esto, yo para calzarle bien, ahí está, bueno, estos son los originales, pero son como que van a estar incluidos en el, te muestro rápido así y se quedan con las ganas, chao. La idea es que eso les sirva de guía a ustedes y puedan pintar así como los cuadernitos para colorear, bueno, misma onda. A mí me siguen gustando esos cuadernitos, yo le compro a mi hija y a veces le digo, corre, te voy a pintar yo, porque me gustan mucho. Bueno, pero este cuadernito es de graffiti, así que bueno, eso les vamos a estar acercando la semana que viene a todos, vamos, en el grupo de WhatsApp vamos a intercambiar, vamos a hablar por privado de la dirección y bueno, le vamos a acercar. Si Diana me, si Diana puede, vamos a ir a visitarlo un cachito, le acercamos esa, esa bolsita de materiales. Siempre puedo, siempre puedo, siempre lista. Está confirmado, oficial, porque uno por ahí dice y no sabe. Bueno, como les decía, faltan muchos, faltan muchos, muchos que se conecten. Voy a mirar acá el grupo de WhatsApp. Mientras, yo le voy a pedir que se vaya presentando. Primero le voy a pedir que se presente a Diana, que por ahí los chicos no lo conocen y no saben qué está haciendo Diana acá. Le doy la palabra. Bueno, recién me presenté un poquito para hacer tiempo, pero lo hago formal. Yo soy Diana de la Bruna, soy de Provincia de Buenos Aires, hace 11 años que vivo en el norte, entre Chaco y Formosa, y hace dos años que vivo en Resistencia. Conocí a Cristian hace un año en un trabajo, y me acerqué a la casa Chaco Estilo, no sé si se acuerdan que el año pasado hubo un paro grande de todas las actividades de cultura acá en Resistencia, porque el Estado, los trabajadores y las trabajadoras del Estado pararon, y había muy pocos lugares autogestionados de cultura. Y uno de esos lugares, en realidad uno de los, venden churros, uno de los dos lugares era la casa. Me acerqué a la casa, empecé a conocer la cultura hip-hop, toda la historia que hay acá en Resistencia, uno de los fundadores de la cultura acá es Cristian, uno de los primeros, digamos, y me enseñó mucho sobre graffiti, sobre rap, sobre breaking, y empezamos a soñar esto para las nuevas generaciones, para ustedes. Vieron que la inscripción tenía una edad acotada, porque ese era nuestro interés, estimularles a ustedes, no sé si saben muchos, que es muy difícil dedicarse al graffiti por el tema de la guita, digamos, porque los materiales son caros. También es difícil dedicarse a los gustos de uno, a bailar, a hacer rap, es difícil encontrar quien te apoye, y me pareció que el espíritu de la Casa Chaco Estilo es eso, apoyar a ustedes que tienen este interés, y poder aprender entre todos y entre todas, que haya más mujeres, acá como Milena, Indiana, está anotada Solange, y otras chicas más, que haya más mujeres en la cultura, que haya más chicos y chicas, y que puedan sentirse cómodos y aprender entre todos y todas. Y después poder llevar a los barrios un poco de color, con murales, con grafitis, y poder conectarnos con nuestra ciudad. Así que es un gusto participar de este proyecto, yo voy a estar acompañando eso, la ejecución, que ustedes se sientan cómodos, cómodas, que tengan los materiales, que tengan el acceso a la tecnología, darles ánimo, decirles que no abandonen en ningún momento, porque siempre vamos a estar para apoyarles, que siempre digan lo que sienten, cuando se traben, o cuando sientan frustración, vamos a estar acá para levantarles el ánimo. Tengo ánimo de sobra, no tengo talento, pero me gusta el talento de los demás, y quiero ver eso. Sus pinturas, también los que están haciendo el taller de rap, quiero escuchar sus canciones, porque me llena el alma, así que contenta de estar acá, presente. Bien, ahí, gracias Diana. Ahí justo está Indiana, está primero, así que seguí vos. Me llena mi indiana, tengo 13 años. Vamos, 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 15 años. Siempre me gustó dibujar desde la época. ¿Qué? Perdón, no, se me trabó. ¿Qué año? Indiana, ¿te gusta dibujar? ¿Qué conocés de graffiti? ¿Cómo conociste graffiti? Y siempre veo, vienen apareciendo videos en redes sociales, y siempre me gustó. Y también cuando vos pintaste los grafitis, me da mucha atención. Bien. Y Diana es hija de un cliente mío, que tiene gimnasio, y yo le pinté varios, por eso está diciendo eso a ella. Bueno, ahí sigue Bran. A ver si se me escucha bien. Si no se me escucha abajo. Díganme, sí o no. Más alto o habilita el micrófono total, Cristian no está hablando y no importa el eco. Bueno, ahora sí, se me escucha. Bueno, yo soy Brandon, tengo 15 años. Ah, me gustó el graffiti, me empecé a conocer por el hecho de que me gusta el rap, yo hago la primera, y el videoclip, también cuando me empecé a salir, o a ir solo al colegio, o a casa, sí, me gustaba, me gustaba en uno de los 20, me gustaba en la calle. Y nada, por el tiempo, empecé a juntar con amigos, empecé a gustar lo mismo, y empezamos, al ver mayor, rayando la mesa del colegio. Y nada, empezamos con los violones, y así, y ahí me rellamó la atención, pero, tengo como, tengo como, en contra, que fue malísimo, con la letra, jugando, malísimo, malísimo. Y nada, ahora, como que quiero aprender un toque, porque, si no, no puedo, soy muy bueno, y, a mí me van a pelear los codos, por ejemplo, Rodri, a veces, me tiré algunos consejos, me busca practicar, y todo eso, y nada, estoy acá, para aprender, y a ver qué onda. Sí, 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 a vender la ficha. Carlos, Quique, Quique, Quique. Ahora, mutearlo, Brandon, así, no sé, guys. Ahí está. Quique, tiene la palabra. Bueno, soy Enrique, me dicen Quique, tengo amigos que están, que, que cantan, hacen música, desde ahí siempre me, me interesó toda la movida, y, bien, en la ficha también siempre me interesó, pero nunca, nunca me animé, digamos, y me cuesta un poco. Intenté algunas veces, por ejemplo, algunas letras que me cuestan leer todavía, hay cosas así, porque eso me, me gustaría aprender. ¿Qué edad tenés, Quique? y es, ¿cuántos? 23. Bueno, sigue el señor Frasex. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? No, despacito. ¿Ahora? ¿Se me escucha? ¿Se grito, sí? Hola, 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 ¿se me escucha? ¿Está? Bueno. Ahí se suman tres más. ¡Contanos! Se escucha, me presento, me presento, estoy gritando ahora, pero está fuera. Mi nombre es Rodri, Rodri Kios, me dicen Frasex, escribo Frasex, mi segundo nombre, y yo empecé a pintar hace cosa de tres años, cuando arranqué con el tema este de la música, el hip hop, con Brandon y un amigo más. Un amigo agarró y me salió de la nada, me dijo que, eh, mira, esto es una firma, esto se hace así, así, me explicó toda la movida de una. Y ahí fue cuando empecé a curtir por copado nomás, por hacerlo. Yo no que, yo no, empecé con un objetivo al principio ni nada, por el estilo. Lo empecé a hacer por pura noción nomás, por pasar el tiempo. Y de ahí fue pasando, fuimos viendo el tema de, buscamos en YouTube chorreadores caseros, porque lo único, lo único que queríamos hacer era pintar, rayar tu nombre nomás. Eso era lo que yo quería y mi amigo también, ¿entendés? Porque éramos dos, no conocíamos a nadie más que haga lo mismo que nosotros. Y de ahí poco a poco fui aprendiendo más seriamente, algunos amigos me decían, eh, yo te di por tal lado, rayaste esto, y como que poco a poco me fue gustando más. Y poco, mientras más me lo decían, más iba rayando. Y ahí me, entre mi grupo de amigos, como que, yo era el pintor, por así decirlo, el que pintaba, el que tallaba. Y de ahí me fui tomando más seria la cosa y hace cosa del principio del 2020 me la empecé a tomar más seria, empecé a ir boceteando, conociendo más que nada cómo va este ambiente. Y acá estoy, yo me uní a este curso, a este taller de graffiti, más que nada para aprender técnicas que por ahí son las que más me cuestan o las necesarias para completar algo. Porque si bien yo empecé, sin noción de lo que era esto al principio, ahora tengo algunos, algunos que otros objetivos, tengo en cuenta objetivos con esto. Y bueno, nada, es eso. Bueno, gracias señor Frasex. ¡Mile! Contanos cómo te llamás, qué edad tenés, cómo conociste graffiti, qué te interesa del taller. Tengo 14 años, me llamo Milena y fue porque estaba conmigo y había, ella estaba usando Facebook y vi una publicación de su celular que hablaba de graffiti y ella me habló porque a mí me gusta dibujar. Entonces, vi la página de Instagram y dije, bueno, siempre quise aprender como nunca me había animado entonces dije que de una y nanotep y desde los tres años por ahí que dibujo. ¿Y graffiti por ahí? ¿Dónde ven redes sociales? ¿Viste por acá? Los graffitis siempre sigan cuentas así en Instagram. Bien. Ahí me están, ahí yo estoy hablando con algunos que están tratando todavía. Ahí Ivo por ahí andaba, ¿no? Salió. Milton ahí. Sí, está Milton también ahí. Bueno, sigo. Escucho sus historias, sus intereses y son muy parecidos como a los míos. Ahí está de nuevo el Atos. Yo también conocí graffiti en los videoclips. Había visto unos videoclips y veía que estaban pintadas las paredes y yo decía ¡Uh! Qué bueno está eso. Cómo gustaría ser. No había gente que lo haga acá en Resistencia o por ahí era la sensación que yo tenía que nadie lo hacía porque yo no lo veía. Pero sí vi algunos graffiti de acá y después me enteré que era gente que había estado de viaje y se mandó unas letras cosa que a mí ya me sirvió porque eran como unas letras gorditas y yo decía ¡Uh! Qué bueno. Y como Miele, como Indiana me gusta dibujar desde chico y como acá Bran me frustraba un poco porque uno quiere aprender rápido pero la verdad que es un proceso tenés que aprender las técnicas. Ahí se está sumando Luciana, Maitena Romero y bueno me parece bastante similar a lo que me pasó a mí tenía muchas preguntas y muchos mitos también los mitos de que si no tengo el mejor aerosol no puedo pintar o si o si tengo que pintar con aerosol todas esas cuestiones por ahí que a uno le detienen le detienen a pensar que no no lo puedo hacer pero en realidad graffiti lo puedo hacer con un carbón hasta la lata más pro se puede hacer con las dos cosas digamos está dando vuelta por ahí Atos se desconecta se desconecta Maitena escuchás hablo como al más allá Milton también ah Maitena ahí está Maitena es Rosario alias Koala ¿escuchás? tenemos tenemos toda la atención a no 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 está muteada acá yo la tengo como ahí está no sé si me están escuchando ahí sí llegaste justo 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 genial genial buenísimo contamos qué edad tenemos más o menos qué nos gusta de graffiti qué nos interesa aprender básicamente eso genial bien bueno a mí en general lo que me gustaría aprender en sí es poder de raíz comprender y aprender lo que son de base ya poder iniciarme y saber inicios básicos de lo que es la caligrafía de lo que es también cada letra cada formato cada dirección saber exactamente cómo seguir y cómo empezar básicamente eso y nada compartiendo conociendo y poder crear un buen ambiente entre nosotros como siempre buenísimo ese es el espíritu del taller así como dijo ella dice ahí dice Maitena Romero pero ella es Rosario Rosario sí 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 exactamente ocupé usurpé acá un usuario sí pasa pasa también Bran tenía otro nombre y me cambió Atos que está ahí va y viene ¿no escuchás? ¿nos ves? hola Atos se ve que está con su internet bajo bueno yo le chateo mientras ese ese es el espíritu del taller como le decía yo le decía Coala a Rosario obvio el graffiti es muy amplio muy amplio una pregunta Cristian Milton Milton y no sé che no no yo le puse por privado escuchá y dice que no le sigo escribiendo por la presentación de ahí ahí tiró una data ahí tiró una data frasex al grupo de Whatsapp para escucharlo para escuchar mejor sí ahí tiró una tirri ahí para lo que está en el Whatsapp el graffiti es muy amplio tenés caligrafía caligrafía también se dice que es más o menos las letras que tengo acá arriba que es el tagging que es uno de las ramas ahí está el bombing que ahí en la fotito de de Atos como ese Dario claro sí eso eso es más o menos lo que están haciendo Brand frasex por ahí y después están los caracteres los caracteres que son los personajes esos dibujos inclusive hay gente que ya pinta solamente dibujos ya ni siquiera hace letras y después están las letras White Style que son acá le muestro rápido porque eso hay una libretita el White Style son esas letras salvajes cruzadas con flecha que decía Kike que no entiende pero con con este taller le garantizo si no me devuelven el dinero que van a entender qué es el graffiti de dónde están en esa maraña de cosas dice ah está reflejado acá está reflejado así que menos va a entender pero dice Ice entonces hay hay mucho mucho por explorar yo voy a tratar de 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 abarcar todo lo que pueda lo más posible pero como como pusimos en el en en el flyer taller introductorio introductorio porque acá de acá ustedes se van a ir ahí Koala se van a ir para lo que es la caligrafía el caligrafity el lettering y no sé por ahí Indiana se va va a empezar a dibujar cosas con más efecto y si aprendo a usar el aerosol mejor todavía Milena también Milena como que también le gusta graffiti ¿no es cierto? te gustan las letras colores todo te gusta ¿qué onda? intenté aprenderlo del adecedario así para aprender a escribir eso bien todo acá vi que pasaron primer grado ¿no es cierto? nadie está todavía en primer grado bueno es lo mismo es cuando vamos a la escuela nos dicen las señas ahora escriban la A y nos cuesta un huevo hoy en día ya lo hacemos hasta como queremos bueno esto es igual cuando empecemos a hacer la A la B la C nos va a costar a nada de frustrarse pero cuando lo sepamos hacer ¿qué vamos a buscar? el estilo la fluidez es igual que en la escuela ustedes cuando están ahora me imagino que escriben fluidamente pero como esto es graffiti hay una búsqueda de la belleza hay una búsqueda de 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 artística de la forma hay un amor por las letras también vamos a ir embelleciendo esas letras y encariñándonos sobre todo en las letras de nuestro nombre eso vamos a hablar más adelante yo estoy esperando que se que se terminen de 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 sumar así les muestro más o menos el lo que vamos a hablar en estas 10 clases Atos Atos ¿qué onda? ¿nos escuchás o no escuchás? ahí está ahí está ahí está apareció ahí está che nos estamos presentando nombre edad ¿cómo? ¿de nuevo? yo no entendí nada Atos ¿de 20 años? ¿dijo que tiene 20 años o 19? lo escuché que hace grab no más podés repetir todo porque no escuchamos nada no se entendió digamos ahí le escribo le repito un traductor ¿tiene traductor acá? que escriba que escriba la presentación cortita ahí en el chat para todos yo entendí Rosario entendió que hace graf yo entendí que tiene 20 años pero que escriba ahí en el chat un resumen sí dice que está con el 4G era el chat porque yo no puedo hablar y chatear a la vez bueno vamos lo que estamos acá yo mientras les sigo metiendo habilitar a todos ahí está Milton tratando también bueno voy a voy a hacer acá voy a compartir la pantalla es la primera vez que hago esto así que dígame qué tal se ve se ve bien eso alcanzan a leer bien los que están en el cell no se preocupen si se ve si bueno no le voy a leer textual le voy a hacer como un gran biribiri pero bueno se busca incentivar antes que nada la creatividad de ustedes para expresarse y comunicarse visualmente con el graffiti ¿no es cierto? bueno con lo que les decía antes mostrando las técnicas las variantes sobre todo promoviendo el trabajo en grupo ahí hago como un paréntesis a través de las obras colectivas ¿por qué? porque el graffiti tiende a ser muy individualista como nos muestran nosotros por ahí cuando vemos cuando vemos inclusive yo cuando veía ahí en en los videoclips pareciera que uno nomás lo hizo solo y chau y aprendió todo solo generalmente cuando las obras son colectivas hay más aprendizaje porque hay uno que sabe más que el otro y ese día ese día que se pintó junto y esto va por lo que ya pintaron es el día que uno aprende más bueno el otro objetivo también del del taller es buscar que cada uno plasme la visión la visión del mundo la visión del medio ambiente y ahí yo le puse su socio cultural que abarca de dónde somos de qué barrio somos de qué continente eso también habla el graffiti cuando cuando miramos graffiti sí abajo y arriba que tengo dos dos así otro sí y listo tenés Rosario Rosario ¿podés mutear tu mic cuando no hables? gracias sí perdón ahí acepté a otro bueno me quedé ahí en esa parte ¿por qué yo le pongo contexto? porque el contexto es muy importante nosotros somos de resistencia Chaco no sé si hay alguna barranquera ahí todavía somos latinos y somos de occidente cuando nosotros vamos a internet vemos mucho graffiti en Nueva York Alemania Japón China y ellos hacen graffiti así porque ellos son de allá ellos representan No sé femininen población pas vas gente a ni 方面 ni 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 ni